El director técnico de La Máquina Amarilla mencionó que todos los partidos tienen virtudes y defectos y este no fue la excepción. Agrega que no sacarán disculpas sobre la marcha, seguirán laburando y apostándole a las correcciones. Y nos pusimos dos veces por delante en el marcador y aflojamos, no tuvimos la posesión de pelotas que deberíamos tener cuando uno va ganando. Creo que eso fue fundamental para que nos alcanzaran en el marcador nuevamente. Más allá de goles, no sé si algunos llaman goles ingenuos, goles de categoría menores, pero bueno, sucedieron. El rival tuvo definición, tuvo eficacia porque poco llegó al arco de nosotros, pero cuando llegó nos concretó, nos concretó. De todas maneras creo que el inventario en el fondo es positivo. Sobre el Atlético Nacional con el que se enfrentó Alianza Petrolera, el profe mencionó que este en su totalidad no era sub-20. Sin embargo, el profe de Atlético Nacional menciona que ellos sí se enfrentaron con una sub-20, muchachos que se pararon firmes en el terreno de juego. Una defensa que nunca había trabajado junta, porque Carlos Cuesta apenas trabajó dos días con nosotros. Felipe Aguilar llegó de la selección, Elkin apenas llegó. Entonces, yo pienso que lo más importante fue la convicción que tenían los muchachos de jugar, de ir adquiriendo minutos y así se presentó aquí. Yo creo que tres goles y que nos hagan tres goles nos duele, pero es razonable un equipo que apenas se armó en dos días. Menciona que trabajó muy poco con los jugadores. El equipo lo armó en dos días y sin embargo el resultado fue el esperado. Asegura que un descuido les generó el empate y dice que Alianza Petrolera es un equipo que siempre dará un buen resultado en casa.